Buenas noches, Gran Canaria. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidas a este espacio, el espacio en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 y como no, también a través de internet, www.canaltresesigital.com. Esta noche vamos a hablar del municipio de Mogani, para ello tenemos al concejal de Cultura, Festejos y Juventud, Michael Santana. Muy buenas noches, Michael, bienvenido. Buenas noches, gracias María. No te voy a tratar de don porque eres joven, ¿no? Como quieras, me voy a llamar. Y como llevas el tema de juventud, pues tampoco. Comenta un poquito, Michael, cómo te introduces en política para aquellas personas que no te conocemos, porque eres una persona joven, te enfrentas a una concejalía que lleva todo el tema de jóvenes, de Festejos y Cultura en un municipio tan importante, turísticamente hablando, ¿de qué es Mogani? Pues mira María, un poco mi andadura en la política pues comenzó, bueno yo pertenecía ya al partido, a nuevas generaciones del Partido Popular y un poco pues estaba ya haciendo mis pinitos por ahí, con el Comité Insular también. Pero anteriormente a eso también ya hacía pues un poco pues labores en las comisiones de fiestas del municipio, sobre todo en un barrio de nuestro municipio como es Barranquillo Andrés y Soria, pues llevaba ya unos seis, siete años pues colaborando con las fiestas y un poco pues involucrado con la vida social y los vecinos, ¿no? Y bueno pues llegó la oportunidad de estas pasadas elecciones pues el alcalde Paco y el grupo pues quiso contar conmigo y bueno pues yo muy agradecido de que me tengan entre ellos y aquí estamos. Y aquí estamos. Empezando vamos a hablar un poquito de la Concejalía de Juventud. Tienes un centro, el Centro Joven, que es una puesta en marcha de un centro para la oferta de ocio para los jóvenes. Comenta un poquito. Sí, yo quiero un poco pues primero que nada lanzar la idea de que el municipio de Mocan pues carecía de ese espacio, de un espacio donde abarcar esas actividades para los más jóvenes, ¿no? Es una zona donde, bueno pues, tenemos una población juvenil bastante amplia y carecían de ese espacio. Tenemos ese centro que está en el centro de Darguineguín, lo hemos inaugurado recientemente. No se trata de un centro nuevo exactamente, sino una reforma de un centro ya existente. Hemos realizado pues una inversión de... Tenemos ahí las imágenes, Michael. Exactamente, sí. Hemos realizado una inversión de unos 18.000 euros. Y bueno pues esa imagen pues es del día de la inauguración. Estuvo con nosotros la Concejalía de Juventud del Cabildo de Gran Canaria. Y bueno pues es un centro para dar respuesta a las necesidades de los jóvenes. Tenemos una sala multimedia dotada de ordenadores para conectarse a internet gratuitamente. Tenemos otras zonas de multimedia donde pues los chicos pueden hacer sus proyecciones, cualquier reunión, actividad que ellos planteen. Tenemos ahí otra imagen de... en la presentación, ¿no? Sí, el mismo acto. Sí, hoy estoy acompañado también de la primera teniente alcalde, Mari Carmen Navarro. Y bueno pues la verdad que los jóvenes muy contentos, ya tienen su zona, ¿no? Para reunirse. Estamos un poco también fomentando el asociacionismo juvenil. Que también pues hay que partir un poco de cero en el municipio. Yo creo que es bastante importante que los jóvenes se asocien para todo, ¿no? Para pedir subvenciones, para trabajar con ellos, pues siempre es mejor que estén asociados, ¿no? Michael, tiene un programa de ocio nocturno. Proroyito La Noche Joven, coméntanos. Sí, pues bueno, eso pues partió el año pasado, fue la primera edición, pues recorremos lo que es todos los barrios del municipio con una serie de actos, también para los más jóvenes. Tratamos un poco de que en esas noches de principio de año que no hay actividades, pues que los jóvenes no tengan que salir de su barrio para desplazarse a las zonas turísticas, sino que se queden en su barrio esa noche, esa tarde y le hacemos pues talleres, charlas y luego pues terminamos la noche con alguna verbena, algún taller, alguna noche DJ y todo ello fomentando, como comentas, pues a un lado dejar a un lado el consumo de alcohol y todo ese tipo de... O ser responsable, ¿no? Exacto, exacto. O ser responsable. También el Joven Encuentro 2012, ¿cuál ha sido la participación y cuál ha sido ese objetivo? Sí, bueno, el Joven Encuentro se realizaba antes de, bueno, este recorte abismal que hemos tenido las concejalías de cultura y demás y de festejo, pues llegó a ser por última ocasión en el 2008. Y bueno, consta de una feria donde le damos cabida a los jóvenes que quieren puetar a conocer toda su iniciativa, ¿no? Su creatividad. Hay desde jóvenes que cantan, jóvenes que bailan, se agrupan y bueno, ese día lo ponen todo en común para dárselo a conocer a todo el pueblo, ¿no? Y bueno, pues como te digo, consta de una feria que se desarrolla durante todo el día con talleres diversos y luego por la noche, pues finalizamos con un conciertito también para un poco para que acudan también porque tenemos que también vender a los jóvenes no solo esa parte formativa, sino también un ocio, como tú comentas, responsable y saludable, ¿por qué no? En el verano también, ¿qué actividad es así? A ti, claro, pues son tres meses de verano intenso y Mogán se presta al buen tiempo, prácticamente todo el año, Michael. Sí, así es, pues mira, Mogán, por las condiciones climáticas, pues hacemos muchas actividades en la playa, buenas salidas a la playa, actividades multiacuáticas, ¿no? Y también pues hemos hecho escaladas y demás, todo ello combinado también un poco con las fiestas de nuestro municipio porque se desarrollan en esa época estival y pues un poco pues también no queremos hacer el grueso de las actividades en esas fechas porque también muchos jóvenes pues cogen vacaciones y demás y lo que queremos es que el público pues participe, ¿no? de todas ellas. El tema de la fiesta, bueno, la oposición, determinado grupo de la oposición te ha criticado que se destina mucho dinero para lo que es festejos, para entretener al ciudadano, al vecino y la vecina de Mogán, ¿qué tiene que decir al respecto? Bueno, pues eso es un tema que, bueno, que la posición que tenemos desgraciadamente en nuestro municipio pues le ha sacado todo lo que ha podido, yo sí en diversos medios de comunicación pues he aclarado que el presupuesto municipal relativo a cultura y festejos pues no llega ni siquiera al 1% del total del presupuesto. Y bueno, para defender esto tengo que decir, por ejemplo, se metieron un poco lo que es en el asunto de las fiestas del Carmen en el que habíamos gastado una cantidad pues bastante alta en un concierto, ¿no? Bueno, en principio pues confundieron a todos los ciudadanos con unas cantidades exorbitadas, 53.000 euros en un primer momento, luego iban bajando, luego hablaban de desvíos entre concejalías, bueno, casos irrisorios que, bueno, si el vecino, vamos, escucha eso, sabe que es imposible, vamos. Y yo sí les tengo que decir una cosa, yo no voy a cambiar un poco la actitud que he llevado durante este año porque es lo que pide el vecino e incluso lo que quiero es reactivar un poco también la economía de todo ese pequeño empresariado que existe en nuestro municipio, ¿no? Que está impaciente esperando a que lleguen las fiestas patronales del barrio para poder un poco compensar todas esas pérdidas que están teniendo durante el año. ¿Cómo se organiza, Michael, esa fiesta? Pues tiene dos fiestas importantes que son San Antonio, el Chico y el Carmen. ¿Cómo organiza esas fiestas con pocas perras? Pues mira, Mogán tiene la suerte de contar con un servicio municipal de cultura. Y te explico, pues tenemos todo un personal que se encarga de la infraestructura, de cubrir los servicios a todos los barrios y a esas fiestas grandes también. Y bueno, no tenemos que subcontratar esos servicios a empresas externas en principio, salvo, bueno, que hagamos algún acto demasiado grande. Y bueno, pues un poco ingeniándonos, ingeniándonos con los presupuestos con los que tenemos. Y yo creo que ahí, pues se demuestra el buen gestor, ¿no? De, bueno, el que pueda ahora ser más con menos, pues yo creo que se demuestra quién es el verdadero gestor, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo del viaje anual de Juventud a Tenerife, a la Isla Armada? Sí, bueno, eso también forma parte de las actividades que Juventud realiza, ¿no? Bueno, tratamos un poco también a los jóvenes de implicarlos y los llevamos también de viaje, ¿por qué no? El pasado año hicieron un crucero y este año, bueno, tiramos un poco por lo más bajo, ¿no? Tal y como está la situación, pues para que se han viajado hace kilómetros también a los jóvenes, pues nos fuimos a Tenerife y visitamos, bueno, el Loro Parque, el Cian Park. Participaron tanto los jóvenes del municipio como también sus padres, ¿por qué no? También familias que fueron con sus hijos más pequeños y pasamos un día bastante agradable. Comentaron el programa Otoño Joven. Pues mira, Otoño Joven es ya la segunda edición, hemos terminado ahora y como también la oposición me reivindica muchas veces que solo hacemos fiestas, que solo hacemos, pues también tengo que decirles que hacemos... ¿Se meten mucho contigo porque eres joven? Debe ser o porque saben que tal vez lo estamos haciendo bien y que estamos llegando a los jóvenes, a la población joven y eso pues les molesta. Yo pienso que eso es el principal argumento, les molesta que lleguemos a los jóvenes de nuestro municipio y saben que nos estamos implicando con ellos. Bueno, a prueba de ello es el Centro Joven. El Centro Joven. El Centro Joven era una necesidad, una demanda y ahí le hemos dado respuestas. Y bueno, pues Otoño Joven es una actividad que se realiza en ese centro, formado por diversos talleres, iniciación al DJ, talleres de oratoria, de liderazgo, risoterapia, de cocina, bueno, una serie de talleres formativos un poco para ofrecerle también al joven, pues no solo ocio, sino también formación. Y bueno, pues un poco para dinamizar también ese centro que acabamos de abrir. Es un proyecto que cuenta con una subvención del Cabildo de Gran Canaria que bueno, cada año pues nos la apoya. Pero al final de año, coméntanos el proyecto de la Falúa. La Falúa, ¿por qué el nombre de la Falúa? La Falúa, también es un logro, ya no es un logro personal, es un logro de los jóvenes del municipio. De equipo, ¿no? De equipo. Porque hemos conseguido que una serie de jóvenes del municipio pues se hayan agrupado y bueno, han preparado un proyecto. El proyecto se llama La Falúa, micrófono abierto. Y se trata un poco de dar a conocer a todos los jóvenes del municipio y a los vecinos en general, pues un poco la libertad de expresión relacionada con los medios de comunicación. Ellos han realizado un programa de radio semanal con su emisión en la radio municipal que nosotros hemos puesto a disposición de ellos combinado también con el arte y la cultura. Todo eso se ha celebrado también en el Centro Joven. Han invitado artistas como Aristides Moreno y demás. Le han hecho entrevistas. Y bueno, han finalizado el proyecto escasamente hace un mes. Desde aquí también mandarles un saludo a todos ellos porque se han involucrado, bueno, sin tener ninguna contraprestación. Todo esto es voluntario. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir con los jóvenes en nuestro municipio, ¿no? También ha sido un proyecto que ha sido subvencionado por el gobierno de Canarias porque también vio las luces en este proyecto, ¿no? Y bueno, bastante satisfecho de todo el trabajo que han realizado. Bien, como consejero de festejos, coméntanos el tema de la presentación del carnaval Costa Mogán que fue presentada por tu compañero Tomás Lorenzo en la pasada feria de Londres. Coméntanos la temática, fecha, que estamos en diciembre prácticamente. Pues sí, llevamos ya meses. Y aunque a la gente le pueda parecer un poco precipitado, pues sí, es verdad que llevamos ya meses trabajando con un poco el carnaval Costa Mogán, ¿no? La temática, pues, va a estar relacionada con el mundo del cine, ¿no? Para darle un poco también a juego a todos los que ya disponen de ese tipo de disfraces y un poco en estos momentos también de situación económica difícil, pues algo que también se adapte un poco a las economías de los vecinos y se va a celebrar desde el 26 de febrero al 3 de marzo. Y bueno, ahí estamos trabajando para que todos los vecinos y los turistas también, ¿no? Turistas también. Porque no olvidemos que nuestro carnaval... Tenemos ahí, perdona, Michael, la presentación, ¿no? El carnaval. Sí, bueno, ahí tenemos uno, sería concretamente uno de los actos del pasado año, ¿no? Exactamente. Y el tema del carnaval, además de ser festivo, también es cultural porque todos los turistas que tienen... Bueno, turistas y residentes extranjeros que viven en Mogán, sobre todo la comunidad noruega, pues realmente ellos vienen aquí a buscar el sol de Mogán y realmente participan los pestos implicados. Hombre, y tanto, y sobre todo, y ya no solo en el carnaval. Te puedo poner el ejemplo, en el carnaval el coro noruego siempre prepara sus temas y bueno, pues nos deleitan la noche en la gala del pueblo con algunos temas como Andrés Repasa del Motor versionado a su idioma, ¿no? A su idioma. Queda bastante simpático, sí, bueno, tanto el club, la iglesia noruega, el colegio noruego, pues participan ya no solo en el carnaval, sino, bueno, los distintos actos que realizamos en cultura, en el servicio de biblioteca. Hemos realizado intercambios con escritores noruegos y canarios, bueno, la verdad que está funcionando muy bien. O sea, el carnaval sería el 26 de febrero, al 3 de marzo. Correcto. Sí, bueno, este año, pues, todos conocemos cómo está la situación económica, este año, y el pasado, y el anterior. Pero tratamos de ingeniarnos, ¿no? Y un poco, pues, queremos sacar a la luz, pues, un programa, pues, decente, ¿no? Un programa con bastante calidad, que no le falte, bueno, pues, ese brillo que, bueno, que el turista también demanda, ¿no? Porque, como comentabas, Mogán es un municipio eminentemente turístico y tenemos que ofrecer ya no solo a residentes, sino al turismo también, pues, un carnaval de calidad. Y, claro, eso implica también, pues, un gasto presupuestario también, pues, considerable, ¿no? También participan los vecinos y vecinas en las fiestas de los barrios, cómo colaboran y, sobre todo, qué compensación económica también, porque es importante el tema de las fiestas en cada barrio, porque tiene barrios Mogán, ¿eh? Grandes. Sí, Mogán, pues, contamos con un municipio bastante disperso en cuanto a barrios se refiere, ¿no? Y eso para el ayuntamiento también se pone un coste añadido, ¿no? Y sí es verdad que donde no hemos recortado, donde no se ha tocado, ha sido a las asociaciones, a las asociaciones de vecinos, que son las encargadas de realizar luego esas fiestas en los diferentes barrios. Y, bueno, te estoy hablando de que todos los barrios del municipio, pues, siguen contando con esa subvención importante que les permite realizar todos sus actos como, bueno, como... Sin tener que, bueno, ellos, por otra parte, también piden siempre a empresarios y demás, pero sabemos cómo está también el tejido empresarial ahora mismo. Pero nosotros como ayuntamiento, pues, hemos intentado que no les falte esa subvención. Y, bueno, también le prestamos todo lo que son los servicios luego de infraestructura, de limpieza, de seguridad y luego sonido e iluminación para que el coste sea menor, ¿no? En cuanto a las fiestas en Mogán, pues, hay tres, ¿no? Como las, bueno, dos, como la fiesta de San Antonio el Chico, después también la fiesta del Carmen. Sí, yo, pues, bueno, haría hincapié en esas dos, que son las fiestas principales. Primeramente, las fiestas patronales de San Antonio el Chico, que se celebran en junio. Una fiesta que yo creo que conservan como ninguna, y no es porque sea mi pueblo, ¿no? Pero yo creo que conservan como ninguna las tradiciones y la cultura de nuestras islas, ¿no? Ese fervor, ese respeto a nuestra cultura. Yo creo que en nuestra romería de San Antonio se vive como en ninguna otra romería de Gran Canaria, ¿no? Y la gente se implica desde el momento de ponerse la ropa, porque hay otros municipios que les cuesta más. ¿Ves más a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas de Mogán, pues, vestidos de típicos? Y, sobre todo, también a ustedes, los concejales. Sí, bueno, pues, hay que decirlo también, ¿no? Pero sí es verdad que la organización que ha llevado a cabo esta romería durante los años, pues, ha sido bastante exigente con un poco la vestimenta. Yo creo que hay que partir desde ahí y un poco, pues, que la imagen de esa romería, pues, no se pierda y no se convierta en un tradicional, voy a hablar mal, botellón o ronería. O ronería, porque ¿cómo evitas que las personas, o los jóvenes, o los más jóvenes, o personas generales, no vayan con la bolsa del supermercado de ronería? Lo que es en el trayecto de la romería, pues, siempre nosotros tenemos unos filtros en coordinación con esa organización que te comento, que son vecinos del propio barrio. Y luego con la Policía de Protección Civil, pues, hacemos unos filtros un poco para hacerle ver a esas personas que no van ataviados convenientemente, pues, que no pueden participar de nuestra romería. Yo ya no le estoy hablando de unas exigencias, le estoy hablando de unos mínimos, de ir ataviados con su pantalón de romería. ¿Los turistas, Michael, también se implican en ir ataviados? Pues sí, muchas veces, parece que algunos hasta respetan más que los propios canarios. Sí, canarios, sí. Parece que sí. En cuestión de las fiestas de los barrios, ¿compiten entre ellos por el tema de...? No, no, hay una buena sintonía, hay una buena sintonía entre vecinos. Bueno, siempre hay algunos piques, pero yo creo que eso es común en todos los municipios, ¿no? Pero, nada, ya te digo, yo no he palpado ese pique o ese... En cuanto a la celebración de San Juan, ¿cómo la trabajas? ¿Cuánto tiempo antes? ¿Qué dificultades te llevan, a lo mejor, en general, las fiestas? O sea, determinadas fiestas, a veces se organizan cositas que no están previstas. Hay fiestas que requieren una mayor implicación, un mayor trabajo, un esfuerzo y, bueno, te estoy hablando de, como comentaba, de San Antonio, que son las fiestas patronales de nuestro municipio. Y luego, pues, las fiestas del Carmen. El Carmen. El Carmen, que se celebran en Arguineguini y en Playa Mogán, por decirte... Van todos de marinero, ¿no? Por las fotos que he visto y por un compañero que también viene. Por Carlos Pineda me ha comentado también que van siempre, vienen galonados los barcos, todos vestidos de blanco, marinero y, sobre todo, desde el punto de vista turístico. Eso es una postal envidiable. Yo creo que, bueno, quien no conoce el encuentro entre las dos imágenes del Carmen, ¿no? La imagen del Carmen de Playa Mogán con la Arguineguín, cuando se encuentran en la cofradía de pescadores, ¿no? Eso es un momento muy emotivo y el que, bueno, pues, ya no solo el que es marinero, sino todos los vecinos de Mogán, yo creo que lo viven con una especial relevancia, ¿no? Y todo el mundo, pues, espera que llegue ese mes de julio para, bueno, para acercarse con fe, ¿no? A nuestra Virgen. ¿Ves que ha aumentado el tema de este fervor de conservar las tradiciones o realmente con el tema de la globalización, del tema de la música? Mira, es que Mogán siempre ha luchado por eso, por preservar un poco, pues, esas tradiciones y esa cultura. Nosotros, el folclore, pues, lo estamos mimando, a pesar de que en otros municipios a lo mejor se pueda ver un poco más tocada, pero siempre contamos con partida para subvencionar a toda la escuela de folclore, a todos esos grupos que tenemos en el municipio, que son bastantes. Y en todos nuestros actos festivos, pues, incluimos siempre, pues, muestras de, bueno, bailes de taifo, muestras de folclore, para que no se pierdan también un poco las raíces, ¿no?, de nuestra canariedad, ¿no? Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, al programa en personal, les recordamos que nos encontramos con Michael Santana, concejal de Cultura, Juventud y Fetejo del municipio de Mogán, municipio turístico importantísimo, además de San Bartolomé de Tirajana. Michael, para el programa de Navidad, ¿qué vas a hacer? ¿Qué actos van a darse el lugar en Mogán? Pues, mira, ya estamos ya a la vuelta de la esquina, el día 14 de diciembre, pues, vamos a presentar lo que es el programa en sí a todos los vecinos, con un concierto de la banda municipal de música, ¿no?, y, bueno, pues, ahí arranca lo que es la Navidad en nuestro municipio. A partir de ahí, pues, vamos a celebrar distintos actos, encuentros de villancicos en los dos núcleos fundamentales, Mogán Casco y Arguineguín, y luego, pues, bueno, actividades para todos los públicos. Te hablo de talleres infantiles, tardes de, bueno, meriendas y ludoparques, pues, un poco para los más pequeños en los diferentes barrios, y luego, pues, esas recogidas de juguetes también que van, bastante importante, que este año hemos incluido en el programa, recogidas solidarias de juguetes para todos aquellos que nos vean, pues, que se acerquen también el jueves 20 o el domingo 23 en Mogán Casco primeramente y luego en Arguineguín, y que puedan traer algún detalle, algún juguete, pues, bueno, para destinarlo a los niños que, bueno, que no puedan recibir juguetes en esas fechas tan importantes, ¿no? Coméntanos ahora ya en el tema de la Consejería de Cultura la renaudación de las obras de la Casa de la Cultura. Pues sí, eso la verdad que es una importante noticia para el municipio. Por desgracia no contamos con una infraestructura con la que poder albergar, pues, toda esa actividad cultural que desarrollamos y que un poco centramos en zonas abiertas, en nuestras plazas, pero sí es importante tener un recinto donde, pues, poder representar una obra de teatro, ¿por qué no? Y, bueno, pues, es una obra que lleva bastantes años y que tenemos la suerte ahora mismo, tenemos el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, más la financiación también municipal y que, bueno, si no pasa nada el mes, el mes que, bueno, lo vamos a llevar a la Junta de Gobierno, lo que es la redacción ya del proyecto, contamos ya con un anteproyecto y, bueno, pues, yo creo que ya a principios del año que viene, pues, se va a sacar la obra ya a concurso y va a ser una realidad dentro de esta legislatura, ¿no? Con todo este tema de ocio, del centro joven, lo que pretende es también que los jóvenes del municipio se quedan ahí y no se desplazan a las palmas de Gran Canaria con el consiguiente... Sí, bueno, con el periodo de control... ...de control, a lo mejor también para las familias, ¿no? Sí, hemos un poco centrado toda esta actividad en cubrir los barrios, en cubrir nuestro municipio, ¿no? Y que no se tengan que desplazar a esas zonas turísticas muchas veces, ¿no? Y, bueno, en esta línea, el fin de año, que si me lo permites también te comento, es una apuesta importante también para que todos los vecinos de nuestro municipio y los jóvenes, pues, no se tengan que desplazar a otras zonas en esa noche, porque todos sabemos que es una noche difícil en cuanto a tráfico se refiere y demás, ¿no? Y, bueno, pues, el 31 de diciembre, por segundo año consecutivo, vamos a celebrar una importante fiesta de fin de año, que, bueno, contamos con la colaboración del Partonato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria y también con el Gobierno de Canarias, ¿no? Que también subvenciona parte de la fiesta. Y, bueno, va a ser una fiesta bastante importante por... A ver si el compañero Michael nos pone ya, no sé, no te llegas el vídeo, que... Pues sí, ahí estamos viendo la fiesta del pasado año. Fue una fiesta con bastante calidad, bueno, ahí estamos viendo al público que asiguió, bueno, con DJ, actuaciones musicales, campanadas... ¿Cuánto tiempo antes lo estás preparando? Bueno, este fin de año lo estoy preparando, es algo que me ha llevado tiempo y desde junio estamos ya mirando. Se firmaron algunos contratos con los artistas ya en agosto-septiembre y, bueno, para que un poco traernos al municipio, pues, buena calidad de actuaciones, ¿no? Porque esa noche, pues, los costes se triplican, eso también hay que comentar y el ayuntamiento, pues, hace un esfuerzo para mantener este tipo de actos, ¿no? Sí, sobre todo fin de año en Mogán, con buen tiempo, noruegos, suecos, o todos los británicos, alemanes, bueno, europeos, en fin, que están ahí en manga corta, porque realmente donde en Europa está, pues, con frío, tenemos en Mogán con un clima estupendo, celebrando el fin de año del vídeo que acabamos de poner. De ahí parte, por eso, también la colaboración y la implicación del Patronato de Turismo, porque es consciente, y el gobierno de Canarias en este caso, consciente de la importancia de, bueno, de todos esos turistas que nos visitan, que celebran la Navidad también con nosotros, y también, pues, esa colonia noruega que antes comentaba que reside en nuestro municipio también, de ellos también nos encargamos, ¿no? De que no se sientan extraños en esta fiesta, también hay presentaciones en idiomas, en inglés, en noruego, en alemán, para que hacerles partícipes a ellos también, pues, de la misma, ¿no? También el servicio de biblioteca municipal, hay intercambios también entre escritores noruegos, canarios, ¿cómo participan? Pues sí, la verdad que la biblioteca, pues, está siendo un poco potenciadora de la cultura de nuestro municipio, porque así me lo ha propuesto un poco, pues, que sea el núcleo, ¿no?, cultural también de los vecinos. Hemos hecho diferentes intercambios, como comentas, de escritores, los certámenes de poesía, encuentros literarios, conferencias, charlas, y un poco también sacarlo a la calle también, no solo en la biblioteca como espacio físico, sino también llevar a los vecinos a la calle, a los colegios, y, bueno, yo creo que estamos trabajando en una muy buena línea. Hace poco también nuestro municipio firmó el pacto por la lectura con el Cabello de Gran Canaria y el resto de los municipios, y yo creo que estamos trabajando en, bueno, una buena sintonía, ¿no? Cuando se celebra el Día de Canarias el 30 de mayo, pues, también participan, pues, no solamente los canarios, sino también los noruegos, ¿no?, en la celebración del Día de Canarias. Ellos, como comentas, pues, están implicados en todo, en nuestras fiestas populares, en los carnavales, vamos, los puedes ver vestidos de canarios perfectamente ese día también. También veo que de la Consejería de Cultura, pues, también haces un programa de Ruta Conoce tu Patrimonio, un programa de senderismo realmente importante, Moabá, teniendo en cuenta también sobre el tema del yacimiento arqueológico de los Molocatos. Sí, pues, contamos con ofertas no solo de playa, como todos conocen, sino también tenemos recursos naturales muy importantes. Y, ¿por qué no?, también que participen los vecinos, los visitantes, en esas rutas de senderismo que acabamos ayer, precisamente fue la última de esta temporada. Y, bueno, en masa participan porque, bueno, tenemos nuestro guía de senderos, los llevamos en Guagua hasta el punto de partida y recorremos los espacios más, bueno, más singulares de nuestro municipio con ellos. Y luego, pues, también hacemos, pues, esa ruta Conoce tu Patrimonio, que ya es un poco llevar a nuestros vecinos a conocer el resto del patrimonio que tenemos en nuestra isla. Te hablo, por ejemplo, de la Cueva Pintada, del Cenobio de Valerón, etcétera. Y, bueno, pues, también hablando de patrimonio y de yacimientos arqueológicos, contamos en nuestro municipio con un espacio que es el yacimiento del Lomo Locatos, que ha sido rehabilitado por el Cabildo de Gran Canaria. Es un yacimiento prehispánico de vivienda, de un asentamiento poblacional de la época prehispánica. Y, bueno, pues, las obras se están concluyendo. Y esperamos también que, bueno, el próximo año, pues, poder sacar a concurso, a licitación, también ese espacio para que también el público lo pueda conocer y visitar. Claro, y una proyección de turismo cultural que tiene Movan, también. Exactamente, es un espacio más, una oferta más de ocio para enriquecer nuestra, la demanda también que tenemos. Otro tema es una sala de exposiciones que tiene Movan. Sí, la sala de exposiciones, pues, la estamos combinando con el Centro Joven, porque está justo al lado. Y, pues, bueno, ahí, pues, todos los creadores de nuestro municipio y los que son de fuera también, pues, nos solicitan y tienen la oportunidad de cada mes, pues, para conocer su obra, ¿no? Michael, tú eres un concejal de que está poco tiempo en el espacio, supongo yo, porque festejo cultura y juventud. Cada vecino, cada joven o cada joven te comenta, Michael, que quiero esto para mi barrio. Y tú que le dices, bueno, vamos a ver, vamos a ver las perras que hay. Lo principal, yo creo que es no mentir. Y escuchar, ¿no? Primero escuchar. Escuchar al vecino, por supuesto, y no mentirle. Yo, cuando me viene un joven y me dice, oye, pues, trae esto, trae lo otro, y mira, me digo, no puede ser porque esto está así, ¿me entiendes? Pero lo entienden, lo terminan entendiendo porque son conocedores también de cómo está la situación. Yo, principalmente, lo que dices es escucharlos y un poco, pues, también darle respuesta a su demanda, que muchas veces se le puede, no te piden tampoco grandes cosas, ¿no? Y, bueno, estar con ellos. Como comentas, mi concejalía, pues, es una concejalía de contacto directo con los vecinos y también, pues, eso requiere, pues, también un, pues, bueno, que esté con ellos en todos los actos, de noche, los fines de semana. O sea, que no para. No paramos, no paramos. Imagina esta fecha, ahora que se acerca. Estamos todos los fines de semana, pues, bueno, de acto en acto y, bueno, pues, entre semana, pues, hacemos todo lo que es la administración de la concejalía. Coméntanos también la semana cultural de municipios, bueno, de barrios tan importantes como Veneguera y El Horno. Sí, también, pues, subvencionamos que los barrios también tengan su propia semana cultural. Entonces, pues, ellos nos presentan un proyecto y también le damos respuesta, ¿no? Porque barrios alejados como Veneguera, por ejemplo, o El Horno, pues, también eso reactiva también a los vecinos y también a su economía, ¿no? ¿Y el encuentro a Veneguera en qué consiste? Mira, el encuentro a Veneguera es el encuentro o el festival más decano, más antiguo de Canarias, junto con el Teresa Bolívar de Teror, que también se lleva celebrando, y son 23 ediciones ya las que se han celebrado. Ha pasado por diferentes facetas, porque hay que tener en cuenta que el presupuesto que tenía hace 10 años, pues, era un presupuesto bastante alto, que se podían traer artistas de talla nacional. El formato que hemos adoptado ahora es un formato más regional, más insular, en el que, bueno, traemos artistas de nuestra región. Y un poco, pues, combinamos la naturaleza, lo que es convivir con la naturaleza, con la cultura y, bueno, y la música en sí. Y un poco, pues, los vecinos participan de esas ferias de artesanía y gastronomía que celebramos durante el día. Y por la noche, pues, hacemos una muestra un poco de música y demás. Y también, pues, nos visitan también muchos vecinos del resto de la isla. Y hablando de gastronomía, ya tienen ya el mercado agrícola en el municipio de Mogán, importantísimo, lo tienen cada dos semanas en Puerto Rico. Funcionando muy bien, la verdad, con una respuesta de todos los vecinos, pues, ejemplar. Nos felicitan, yo lo veo a diario. Que el queso ha triunfado. El queso de maripino es muy bueno. El queso de maripino. Sí, animar a todos que compren el queso de maripino Llanes, de la quesería Don Paco. Vamos. ¿Qué tiene especial ese queso, Michael? Pues, mira, tiene, es que utiliza, bueno, lo combina lo que es el revestimiento, la corteza del queso con, bueno, con frutos secos. Bueno, ya no estamos hablando ya de un queso propiamente dicho, sino todos esos ingredientes que luego le añade. Entonces, algo tiene que tener porque, vamos, me consta que está teniendo bastante éxito. Y ya no solo el queso, sino luego todos los productos de nuestra tierra. El aguacate, el mango, la papaya. De todo el valle de Mogán y del barranco de Arguineguín, que la verdad que contamos con muchas frutas y la verdad que... Que muy bien. Coméntanos también la muestra de teatro y títeres. Importante el tema de los títeres, ¿no? Sí, también tratamos un poco también con esos recortes, pues, sacar adelante esa muestra, ¿no? Cada año en mayo, pues, solemos sacar esa muestra, ¿no? Un poco lo se hace en el pueblo de Mogán. Y, pues, contamos con obras de teatro y de títeres de la isla, ¿no? A nivel insular. Y también un poco para los más pequeños. Nos estamos enfocando para los más pequeños. Para también evitar o para disminuir un poco que estén todos los niños delante de... De las videoconsolas. De las videoconsolas, por ejemplo. Que está todo el día... Sí, hay que ofertarles algo más. Hay que ofertarles algo más allá de eso. ¿Cómo estás organizando también la recogida solidaria de juguetes? Porque es complicado. ¿O cuentas con muchos voluntarios y voluntarias de la zona? Pues, mire. Básicamente, el servicio de cultura, pues, nos vamos a encargar ese día de... Estamos lo que es ya publicitando el acto. Y de recoger todo lo que podamos, ¿no? Alimentos también, si disponen de ellos, el que no pueda traer un juguete, pues, un kilo de alimentos, de cereales, de arroz, de lo que sea. Pues, también va a ser recogido. Y luego, pues, lo vamos a coordinar con la Consejalía de Servicios Sociales. Para que sean ellos los que... Porque, ya que son los conocedores de las familias que lo necesitan verdaderamente, pues, quienes hagan ese reparto justo a los vecinos, ¿no? Que lo están pasando mal. Pero que, bueno, que nosotros desde el Ayuntamiento, pues, intentamos un poco, pues... Desde la Consejalía de Política Social que dirige mi compañera Gema, pues, se le está cubriendo bastante bien las necesidades. Y esos presupuestos en materia de política social, pues, cada año, pues, están aumentando, conscientes de las necesidades que ahora mismo tenemos, ¿no? O sea, un juguete, un niño, un juguete que esté bien, como la Casa Galicia también, estos días también. Sí, hombre, que intentes que estén en buen estado. En buen estado, exactamente. También, coméntanos la celebración de la noche en Argueneguín, Michael. Sí, bueno, pues... Porque Argueneguín también es un municipio importantísimo. Como... Bueno, eres allí, ¿no? Vives allí. Hombre, Argueneguín es el núcleo poblacional más importante. Eso hay que comentarlo, ¿no? Aunque, bueno, están los servicios distribuidos entre Mogani y Argueneguín. Pero la noche de Argueneguín es un proyecto que realiza un colectivo de nuestro municipio, como es la Agrupación Folclórica de los Pescadores. Y es una noche temática tradicional, puramente canaria, vamos. Bueno, hacemos un baile de taifa, toda la familia, los vecinos del municipio, pues, se les adecua una mesa donde traen sus productos, su comida. Y pasamos una noche bastante agradable, escuchando música tradicional de nuestra tierra. Invitamos a grupos de otras partes de la isla. Y, bueno, una noche de taifa. De taifa, de taifa. O sea, ¿cuánto tiempo le dedicas al tema este de la política? Porque estás por la mañana en el despacho, ¿no? O realmente, ¿cómo distribuyes tu tiempo? Hombre, pues, por las mañanas, pues, eso. Me baso un poco a las tareas administrativas y un poco también, ya veces, pues, hay que salir también a la calle, porque muchos proyectos también se desarrollan en las mañanas. Pero, básicamente, también los fines de semana, pues, acapara la mayor parte de mi trabajo, ¿no? Y, porque los actos de las concejalías, pues, propiamente se desarrollan sábado, domingo, viernes. Pero, en sí, hay que dedicarle bastante tiempo. Ya, personalmente, te digo que me queda muy poco tiempo para mi ocio, para estar con mi familia, con mis amigos. Pero, la verdad que es un trabajo, yo diría que muy gratificante. Y yo me siento muy recompensado cuando, pues, los vecinos también te reconocen que las cosas van saliendo y que las cosas van saliendo bien. Pues, porque, no, también te recompensa y te cubre, pues, ese tiempo que le estás quitando a otras cosas, ¿no? Vario, coméntanos, el pasado jueves, pues, tuvo lugar el pleno. ¿Qué pasó con ese reglamento que determinados grupos de la oposición están todo el día, pues, comentando que no dejan grabar a los medios de comunicación, que tienen censurado a los medios de comunicación para grabar los plenos en el municipio de Moán? ¿Cómo es eso? Pues, mira, me alegro que me preguntes porque esto es, bueno, yo creo que ya difícilmente la gente no conoce la oposición que tenemos en el municipio de Moán. Yo sí quiero diferenciar, ¿no? Porque tenemos una oposición, por una parte tenemos al Grupo Nueva Canarias, de la mano de Isabel Santiago, y por otro, el Grupo SIUCA, Ciudadanos para el Cambio, que está encabezado por un alias bueno. Bueno, yo distinguiría esa oposición de, luego, otra oposición más moderada, por llamarlo de alguna manera, que es la oposición socialista y de coalición canaria en este caso. A mí lo que me sorprende es que presenten mociones que lleven enmiendas al reglamento en común, lo que es el Grupo Nueva Canarias, Isabel Santiago y SIUCA, o en alias bueno, en común, cuando prácticamente hace poco, pues hace unos años, todos lo recordarán, se llevaba, se llevaba, bueno, lo que era un alias bueno, pues metió, bueno, Isabel Santiago metió en los calabozos prácticamente con denuncias junto con su compañera de gobierno en aquel momento, Carmendelia, pues metían a un alias bueno en el calabozo y resulta que ahora, pues la peje en la calle, pues pegando carteles juntas, presentando mociones, es algo paradójico. Y es la verdad que es algo de, es la parte más sucia, un poco diría yo, de la política, un poco más denigrante. Incluso Isabel Santiago, en un pleno que se realizó, pues pedía la dimisión de Onalia Bueno, porque decía que denigraba la vida política de nuestro municipio. Pues mira cómo ha llovido, mucho ha llovido, parece ser, para que estas señoras ahora, pues, pues vayan de la mano, como se dice, ¿no? Y bueno, en cuanto al reglamento, pues, que me preguntaba, se llevó al pleno, ha sido una cuestión que era necesaria para nuestro municipio, para el buen gobierno de nuestros plenos, porque la verdad que esta posición ha convertido a los plenos en un circo, en un teatro. Y bueno, se aprobó con los votos a favor del Grupo Popular y de Coalición Canaria, y los votos en contra del Grupo Socialista Nueva Canaria y CIUCA, ¿no? Ellos alegan, como comentan, que nosotros les cerramos las puertas a los medios de comunicación, que pedimos las grabaciones, que censuramos. Yo me he traído un poco la documentación para que el ciudadano también, pues, conozca un poco la verdadera realidad de este asunto, ¿no? Ellos, a mí me gustaría que hablaran sobre los reglamentos de otros municipios que están gobernados por sus propios partidos, como puede ser el municipio de Teror, Telde, lo iba a dejar para el final, porque es el grupo, es el único municipio donde... Telde está gobernando. Está gobernando como socio de gobierno con el Partido Popular, y fíjate usted lo que dice el artículo 88 del reglamento de Telde, que es que los medios de comunicación social no autorizados, los concejales y el público asistente a la sesión, tendrán prohibido efectuar grabaciones de imágenes y sonidos sin la previa y discrecional autorización de la presidencia del Pleno. Dígame usted, ¿en qué se diferencia este artículo al que hemos aprobado en Moan? En nada. No se diferencia en nada. Lo único que esto ha sido utilizado políticamente para crear una campaña de desprestigio sobre nuestro alcalde, Paco González. Pero yo hablo ya no de política propiamente dicho, ya es algo personal. Lo que estas dos señoras o una alia bueno Isabel Santiago tienen en contra de nuestro alcalde, pues es una campaña de desprestigio, de acoso y derribo, y vamos, es una venganza personal cruzada contra el alcalde de nuestro municipio. Y esto está, pues un poco repercutiendo también en los intereses de nuestros ciudadanos, de los vecinos de Moan, ¿no? Porque muchas veces vemos cómo se oponen a proyectos que son, vamos, de una importancia especial para nuestro municipio, para el avance del municipio. Y te hablo, por ejemplo, del tanatorio del Moan Pueblo, el tanatorio de la playa de Moan o el intercambiador de guaguas que queremos construir también en la playa de Moan. Vemos cómo ahí estos dos partidos, Siuca y Nueva Canarias, pues están oponiendo y poniendo todas las trabas posibles para que el municipio no prospere. La verdad que me da pena en ese sentido, ¿no? Porque es la faceta, pues como digo, más destructiva, ¿no? De la política. En cuanto al reglamento, también hablabas de Teror, ¿no, Michael? Sí, bueno, Teror también gobernado por el Grupo Socialista. A los medios de comunicación autorizados, como a los concejales y el público, también se les prohíbe efectuar grabaciones sin autorización. No es que se les prohíba, previamente hay que emitir una autorización. En otros municipios, como Las Palmas de Gran Canaria, sucede lo mismo, que fue aprobado y gobernó también en la pasada legislatura el Partido Socialista. En Guía, otro ejemplo más claro también, igual, idéntico texto. El artículo se refleja en el mismo que estamos nosotros incluyendo en Mogán. Santa Lucía de Tirajana, gobernado por Nueva Canaria, retransmisiones radiofónicas y televisivas deberán contar con la autorización del presidente del Pleno. Entonces, que alguien me lo explique. Yo creo que el ciudadano, al fin y al cabo, no es tonto, el ciudadano es listo, el ciudadano percibe lo que estas dos señoras pretenden. Y es de pillar la atención y, bueno, que el municipio, pues, se refleje una cierta inestabilidad, pero eso no lo van a conseguir. ¿Fue algún medio de comunicación al último pleno del jueves, Michael? Pues mira, pues, estuvo presente, si no creo mal, en una televisión regional, la única televisión regional que tenemos. Y la verdad que es de pena, yo diría de pena un poco, porque esa televisión que todos estamos pagando y que cuenta con un presupuesto de más de 30 millones de euros, se dedique a estar más de cuatro horas en un pleno que, desde mi punto de vista, no es noticia, porque lo que hemos aprobado es un reglamento municipal del que dispone el resto de los municipios de la isla. Polémicas, aparte de que la oposición quiera reflejar aquí. Vamos, yo no le encuentro sentido como una televisión de ámbito regional puede llegar a hacer eso, ¿no? con unos impuestos que estamos pagando todos los ciudadanos, ¿no? Y también la actitud de estos dos grupos de la oposición, de ponerse el polo, o sea, ¿qué es lo que quieren reflejar? Bueno, eso forma parte de su estrategia y del circo constante que realizan, ¿no? Sí, se han sacado un pulove, un polo, como tú comentas, con unos logotipos en los que quieren hacer ver que nosotros censuramos a los vecinos, que nosotros censuramos al público. Yo creo que todo el vecino que ha ido ha podido escudir nuestros plenos sin ningún problema, y es más, les invito a que vayan para que comprueben que es una situación que no se está dando, ahí no hay censura, ellos lo que quieren es que la imagen deteriorar, la imagen de nuestro alcalde, y nuestro alcalde está ahí por una labor firme, por una seriedad y por la confianza que todos los vecinos de nuestro municipio pues le han depositado a lo largo de todos estos años. Ya hablamos ya de varias legislaturas consecutivas, y yo espero, y sé que en las próximas elecciones también van a contar con el apoyo de la mayoría de los moganeros. Ya para finalizar, Michael, el tema de la política, lo peor es lo que estás comentando, la situación esta de crítica constante, desde el punto de vista de lo positivo y lo negativo de estar en política, Michael. Hombre, sería aceptable que fueran críticas fundamentadas y constructivas para un poco llevar a cabo, sacar adelante nuestro municipio, y más ahora hay que arrimar el hombro en estos momentos que estamos pasando, todos los municipios de la isla. No hay que olvidar que el municipio de Mogán se encuentra saneado económicamente de los que mayor salud económica goza. Estamos pagando a proveedores, estamos pagando a todos los funcionarios su nómina religiosamente cada fin de mes. Seguimos ofreciendo todos los servicios esenciales, de limpieza, de recogida de basura, parques y jardines, servicios sociales. Y es que además nos podemos permitir el lujo, por lo que me toca, de seguir ofreciendo a los vecinos pues esa oferta de ocio cultural, de ofrecerles conciertos, y es más, ejecutar grandes obras, como te he comentado, como ese centro de la juventud, la Casa de la Cultura que pondremos en marcha, esos dos sanatorios que tenemos también a la vuelta de la esquina, ese intercambiador. La autopista próximamente también estará ahí para acercar un poco más al municipio, al resto de la isla. Yo creo que Mogán va a salir adelante, a pesar, muy a pesar, de lo que es el papel de esta gente, pues lo que quieran ellos un poco llevar a cabo, y todas esas campañas de desprestigio que van a seguir seguramente realizando durante lo que nos queda de legislatura. Bueno, tú que eres joven, supongo que estás en las redes sociales y todo esto, ¿cómo ves el tema en las redes sociales? Sobre todo tú como concejal, estar representando un municipio tan importante como Mogán, en el tema de las redes sociales. Pues quien se esconda un poco en las redes sociales, yo creo que se equivoca, porque ¿quién no tiene una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook? Yo creo que ahora mismo también es un medio, una vía de acercarse también a los ciudadanos y también de dar a conocer, en mi caso, todas las actividades que estamos realizando en las concejalías y que un poco también se enteren de en cada momento qué es lo que estamos haciendo. Muy bien, ya para finalizar, por darte las gracias y algo más que quieras añadir, Michael. Pues nada, simplemente pues agradecerte también la invitación a tu programa y desearle también mucha suerte en su andadura. Muchas gracias y suerte en todos tus proyectos de aquí a Navidad, la representación y todo lo que tengas, como el concierto de fin de año, todas tus actividades de aquí a final de año. Gracias. Gracias, gracias a ti. Suerte, Michael. Espero que la entrevista de hoy, de Michael Santana, concejal de Cultura, festejos y juventud del municipio turístico importantísimo, en la isla de Gran Canaria de Mogán, haya sido sagrado. Muy buenas noches, Gran Canaria. Gracias. 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 Gracias por ver el video.